Esta lava represiva Truena un cañón y venas Nuestra sangre combativa Vierve de bronca ancestral Centenarias, batallas y odios Infernales, certezas, demonios Soy uno más y a la vez no Soy Santiago Maldonado Soy uno más y a la vez no Soy Santiago Maldonado Es la gula del oro que avaricioso en tierra En sórdido tesoro su sol ensangrentado Soy uno más y a la vez no Soy Santiago Maldonado Soy Santiago Maldonado Soy Santiago Maldonado Soy Santiago Maldonado